¡Vamos! 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 ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Vamos! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Vamos! ¡实 mondial! ¡El pueblo está presente! ¡Se ve, se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Obama, escucha! ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo lo ríe! ¡Nada se ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡Mama será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Mama será vencido! ¡El pueblo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo está presente! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! ¡Jamás será vencido! ¡Sí se puede! 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 ¡Aquí a la votación! ¡Hoy marchamos! ¡Mañana votamos! 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 Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Queremos votar, queremos votar, queremos votar, queremos votar. Sí, 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 sí Sí se puede, sí, sí, sí Obama se escucha! Obama se escucha! Obama se escucha! Obama se escucha! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo está presente! Se sienten! Se sienten! El pueblo está presente, se sienten! El pueblo está presente. Yes, Christy Laura, she's with me, she's here. I'll find her, I'll call her on the phone. That's Christy. I saw her. Is she about there? Wait a minute, I've got to get this here. Oh yeah. Are we going to look at more towards the front? Exactly, exactly. Oh look, there's somebody else in mass. Wait a minute, where? Oh. Maybe they need a mask. Put a mask on your mask, at least put the mask on the phone. Put the other's coming off. Oh, no, 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 no. They still want to show up on the table. Okay. Use the mask. Use the mask. Damn. Okay.